Trabajar Desde la dirección a cargo del comisario mayor Cataño se tomó la iniciativa de colaborar con la gente que menos tiene, además en este marco que tenemos de bajas temperaturas hemos decidido colaborarle con alimentos y también vamos a buscar abrigos porque hay gente que está muy necesitada, muy necesitada de vestimenta, calzado, los que puedan donar también, sería de mucha ayuda para esta gente. Bien, bueno, en esta oportunidad una comida calentita que no viene mal, ¿no? Sí, así es. Bueno, de la parte de la policía que es la departamental de Punilla, queremos aunque sea darle una mano a esta gente que en esta baja temperatura, aunque sea que tengan la panza caliente, que puedan comer algo, no sé. Bueno, queremos estar cerca del vecino, cerca de la gente que menos tiene y nuestra parte por parte de la policía, estar presentes en todos los aspectos, no sean de seguridad y también para colaborar en lo que necesitan. ¿Son muchas las personas en las que existen? Sí, somos bastantes. Tenemos varios lugares donde tenemos este grupo de gente así que están pasando muchas necesidades y bueno, nosotros que andamos en la calle, nos tenemos en cuenta, le damos un recorrido si necesitan algo, si necesitan algo a su familia y le hacemos llegar. Le damos un recorrido, 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 un recorrido. ¿Llaman la atención, claro? Sí, llaman la atención justamente, de eso estamos hablando también con él. La policía de la provincia y Córdoba está con nosotros y por lo menos tienen esa voluntad de venir traerles algo de comida y esas cosas, que eso no lo hace cualquiera. Hace mucho que ustedes están en situación de calle. Bueno, me imagino que deben ser días difíciles, ¿no? Por el frío. Por el frío y por todas las circunstancias que ya, por ahí no se puede hacer ni fuego, por la misma lluvia, no tenemos leña seca ni nada. Ustedes están acá en este momento, en las choperas, ¿no? Yo soy señor. ¿Y duermen acá? Sí, señor, yo duermo acá. Yo duermo allá abajo. Duerme él y él. Bien. Sí, somos nosotros dos. Ustedes dos. Bien. Ustedes, bueno, me imagino que es difícil, ¿no? Ahí lo vemos, ¿necesitan abrigo, necesitan algo? Abrigo. Abrigo y colchones de una plaza, no de dos plazas, de una plaza somos tres nosotros. De una plaza así nos podamos guardar bien. Vamos a ver. ¿Tú eres plazas? ¿Y el rec recurco? No, te rec Wild me te sacan temprano. Ah, claro. Sí, hace falta, hace falta, hace falta, falta... Gracias, Dios. Corazado no, no, no.